Los líderes de los dos de la cabeza Todos se quieren matar Todos se quieren matar El barrio de Pantelada No hay que matar Se llegó La guerra de la escala La guerra de la escala Los hinchas de la cabeza aquí en Choca En Choca Argentina, Copa Argentina Este equipo de Panamá, los hinchas